Finalmente la obra de pisos y veredas en el sector de Ramiro Priallé fue inaugurada con la participación de todos los vecinos en un ambiente festivo. El proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial y peadonal en la urbanización Ramiro Priallé y calles adyacentes tiene una inversión de más de 2 millones de nuevos soles que se consiguió gracias a la gestión de Santiago Cano y que permitió el cambio de redes de agua y desagüe en algunos pasajes donde se ejecutó el proyecto. Estamos trabajando con mucho cariño con todo en pleno de mi consejo. La mayoría está acá. Simplemente decir que todos tenemos una sola idea, una sola cosa en la mente, trabajar y servir. Que Dios los bendiga y cuide mucho su obra. Esta hora beneficiará a más de un centenar de familias que durante años han convivido con la tierra y el polvo y que a pesar de las dificultades hoy es una realidad. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Fuerte las palmas! ¡Eso! Acá todos somos peruanos, todos merecemos respeto, todos queremos un guacho lindo, precioso y es por eso que nos hemos abocado a trabajar de la mano. ¡Dos! ¡Y tres! ¡Fuerte las palmas! Un agradecimiento a usted que ha tenido bien hacer esta obra. Vemos como guacho va cambiando día a día. Las obras que vamos a inaugurar posteriormente nos van a permitir que la ciudad sea una ciudad mucho mejor, más viable y pues a nosotros nos tienen muy contentos a los vecinos y en esta oportunidad de inaugurar esta obra. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Y que el alcalde pues está haciendo, está mejorando lo que es el hornazo de la ciudad y creo que lo que ha hecho con nosotros, los vecinos del sector, de Santa Rosa, sector B, es pues también, aparte de darle la seguridad, permitir que nuestros hijos puedan tener un ambiente digno para que también puedan recrearse. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Las calles que se han beneficiado con los trabajos son Los vecinos vivieron una gesta en cada uno de los pasajes donde se ejecutó este proyecto que hoy le cambia el rostro a sus calles. El alcalde Santiago Cano agradeció la colaboración y la paciencia de todos los vecinos durante el tiempo que tomó de ejecutarse la obra. Acompañado por el congresista de la República Huilde Ruiz Loaiza, el burgo maestro se comprometió a seguir trabajando por toda la provincia y a su vez pidió a los vecinos el cuidado de estas renovadas vías. ¡Suscríbete al canal!